¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Eh? Aquí vine a comer tepescuite. Eso. Vamos amigos. Una pregunta así rápida, todo, porque además creo que es mucho más trascendente de lo que ha sonado. Te vas como invagador de Canadá. Ser invagador de Canadá tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio y es una función de trascendencia y de importancia porque Estados Unidos y Canadá son los principales socios de México en este Tratado de Libre Comercio que es único en América. ¿Cómo ves tu nueva función con la importancia que tiene? Pues eso es un gran honor a la invitación del presidente López Obrador para integrarme como embajador de México en Canadá. Efectivamente Canadá es un país que tiene un altísimo intercambio comercial y turístico con México. Es uno de los tres países de Tratado de Libre Comercio. Ustedes se crea América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. Y efectivamente hay una historia muy grande en materia de relaciones entre Canadá y México. Hay una cantidad muy importante donde mexicanos trabajan cada año en Canadá a través de diversos programas. Hay una cantidad también muy importante de mexicanos que reciben en la zona de Canadá. Y lo más importante que es ese intercambio cultural y turístico que existe. Es el segundo país que más turística sería en México, en Canadá, por supuesto. Y bueno, vamos con la idea, con el deseo de generar un mayor intercambio, una mayor promoción, una búsqueda más importante en la vida de relaciones con Canadá. Y efectivamente hay que hacer una gran oportunidad en Canadá. Muchas felicidades, gobernador. Aquí estamos en Morelos, en el informe, representando. Así que... Estamos muy contentos de estar en José María Morelos. Aquí estuvimos el primer día de la administración. Estamos casi a nivel. Así es. También con mucho gusto presentes aquí en José María Morelos. Muchas felicidades. Gracias.